Amén 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 ¿Cómo están? Bienvenido Muy bien, muy bien En cuanto a mi empleada me preguntaba un poco muy genial que pasa el año fue muy, muy intenso para mí y al inicio del año yo fui fuera del país y se fue un poco también porque ya se fue un poco fascinante y fui fuera del país entonces, ya son algunas de las razones carismáticas lamentablemente somos pocos ya, si no te van a tener que regresar en un montón de la misma razones que están en dos lugares al mismo tiempo y yo también trabajo en una congregación en un colegio ya, así que de lunes a viernes estoy en un colegio en las tardes hay que hacer un terapia psicológico los fines de semana y luego la actividad así que la persona que me escribió primero pero, ahí, ya, así que, así en un colegio pero, bueno mamá lo que podemos hacer es decir siempre, así en un colegio Amén 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 entonces eso es muy importante entonces el evangelio de Obel no esta invitado totalmente a eso que dice el evangelio? nos dice uno todo de la ley dice Marcos ya cuantos capítulos tiene Marcos? 16 ya Marcos tiene 16 capítulos este año estamos leyendo Marcos y estamos casi apretando un poco un año, tres cuartos del evangelio de Marcos estamos capítulos de 10 ya este mismo texto que tenemos hoy esta en Lucas en Mateo ya en Mateo, esta en Mateo capítulo 22 de versículo 36 a 40 esta también en Lucas capítulo 10 de versículo 25 a 28 ya pero en la lección de Lucas en Mateo el doctor de la ley vino a tentar a poner Jesús a prueba pero en el evangelio de Marcos el que ve a saber el que le pregunta a Jesús Maestro cual de los mandamientos es el mas importante ya? porque? porque esta pregunta era relevante porque? hay? cuantos mandamientos hay? hay? ya 10 ya 10 ya los padres se me comunican pero en Lucas una y una iglesia le invitaba a san Paul y lo pregunté cuantos sacramentos hay? hay? y me decía que 15 pero hay que estar en la iglesia que está ocupada muy bien entonces hay 10 mandamientos que Dios dio a fuego de Israel y los israelitas interpretando estos mandamientos llegaron a uno, dos, tres, seiscientos trece días fíjense ustedes, yo los 10 mandamientos no sé cuántos de ustedes saben los 10 mandamientos de mi morir es el primero y seguro que pensad que cumpliendo los 10 mandamientos todos los 10 ya es muy difícil para nosotros imagínense que tienen que memorizarse 113 leyes que estamos poniendo a abogados y tienen que aplicar todos estos en la vida y la manera era, no haga, no haga, no haga, no haga pero eso no lo está haciendo que bien está haciendo por eso un día, cuando preparamos los chiquillos para la primera reunión la semana que los papás tenían que confesar para acompañar a sus hijos entonces llegó esa mamá y decía Padre, yo no sé por qué tengo que confesar porque yo soy buena persona no he hecho nada más, no he matado, no he robado no he, no he, no he pero por qué viene el chiquillo, no tiene que estar aquí así que salimos del profesional y conversamos y me dijo no, no he hecho, no he hecho, no he hecho y pensaba que no es la mayoría que no hay eso es buena persona ninguna persona buena va a siempre son santos, claro, ahora, siempre ninguna persona buena, 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 buena no, es ser santos así me dice la palabra de Dios ser santos porque el Señor su Dios es santo ya, ya lo veía tú dices que no ha hecho, no ha hecho, no ha hecho le dije, primer pecado tú ya ha cometido un pecado porque el primer pecado está igual aquí se ve que dice que no tiene pecado es un mentiroso ya, ya se dice que no tiene pecado es un mentiroso la verdad está aquí ya, y el segundo le refería a Lucas capítulo 19 que es el, el, no, el 18 el faleció y, y el, o sea, el publicado ya, el publicado y el faleció y fueron, el faleció porque fueron a veces ¿qué es eso el faleció? gracias al Señor que Dios fue muy bueno conozca como los demás de los hombres no como este que está besando a mí yo, y fue alabando a él mismo el orgullo, no entonces, si uno de estas a las 9 pues somos mejores que nada es solo por la gracia de ser dignos es solo por la gracia que nos está hablando con mucha gente muchísima gente a muerte sigue poniendo y yo, nosotros estamos aquí mucha gente que está enfermo que está en hospitales que no puedan alimentar solos y fue al hospital y si uno va al hospital uno va a apreciar la vida uno va a ser agradecido algunos de nosotros agradecimiento que te metió a boca desde amanecer hasta amanecer es queja y queja y queja ¿por qué salió el sol tan temprano? ¿por qué hace mucho calor? ¿por qué eso? ¿por qué no? ¿por qué tengo la luz que está en vida? ¿por qué eso? ¿por qué Dios al mismo pasa eso? ¿por qué? ¿por qué? porque en vez de agradecer agradecer a Dios por la vida agradecer a Dios por la vida agradecer a Dios por la vida que se tiene enfermedad pero puede caminar y estar aquí sentado hay gente que no puede sentar está en la cama está conectado con manguera no puede ir solo a esa baña algunos tienen plata y tienen comida no pueden coger tienen que alimentar por tubos nosotros estamos aquí podemos alimentar solo podemos caminar podemos ir al mal ¿por qué no vamos a regresar? ¿por qué no vamos a lavar? ya estamos tristes ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ya entonces el doctor de la ley le preguntó a Jesús más ¿cuál era el mandamiento más importante? y el Señor revolvió el capítulo 6 versículo 4 1 a 6 ya ahí Jesús revolvió ya ¿qué dice ahí? dice el primer mandamiento es Shema oh Israel escucha oh Israel el Señor su Dios es el único Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu ya amarás al Señor como todo primero el Señor es el único Shema oh Israel es el que creó Adonai en lo que tú Adonai escucha Israel el Señor su Dios es el único Dios hay solo un solo Dios ¿sí? ¿lega eso? ¿sí o no? sí sí ya hay un solo Dios pero nosotros vivimos no hay un solo Dios solo tenemos un solo Dios ya entonces alguien para estar le pregunté con un ídolo en mi casa no la cosa que pasa más tiempo con es Jesús Dios ya así que vean así que así que esa cuestión agua de Dios para mucha gente la última la primera cosa que toca al levantarse una alamada a Dios si no pa la última cosa que se toca antes de dormir pa cada momento esta cuestión pa ocupa el ser horas y horas ojalá que pudiéramos dedicar la cantidad de tiempo que dedica esta cuestión a nuestras familias o a la oración seremos el super bubo hombres de fe hombres que conquistará todo pero pasado mucho tiempo con esta cuestión la mitad me está faltando un Dios mira cuando le pide el celular la gente se juega pero literalmente loca mi celular mi celular mi celular y hay que robar cuando cuando la hombre se le pide el celular la clave ahí se cae el otro y eso dice que es privado no se puede ver no se puede ver a uno de nosotros es el trabajo el trabajo todo el trabajo y el trabajo el trabajo otro es el dinero haría todo lo que sea para recibir una locita entonces ¿qué es el Dios? que se cada uno de nosotros podemos responder honestamente ¿qué es el Dios? es el Dios el verdadero paso mucho tiempo con el rezo esta broma está de ir a pensar que hay un es un problema si exactamente prevista un poco más de 5 minutos problema estamos mirando el reloj pero podemos estar con esta cuestión por muchas horas si no estamos con esta nosotros estamos con la tele ya es una de nuestras buenas y nuestras mamás acá con la tarde en el rezo